Nosotros, desde un poco para contar lo que estuvimos viviendo en la situación de pandemia durante los meses de abril y mayo, desde el hospital se hicieron más de 400 llamados telefónicos del Instituto Misionero del Cáncer y que pudimos corroborar el impacto que tienen en la contención de la sociedad y así como también en el orden de aquellos pacientes que no es necesario que puedan ir a una consulta física sin dejar de contenerlos en su domicilio y también, digamos, tener el acercamiento cotidiano con nosotros. Entonces, desde nuestra experiencia pudimos tener un impacto de disminución de la asistencia en el hospital en alrededor de un 30% físicamente, lo cual nos llamó la atención. Entonces, más allá de los beneficios, una oportunidad que se nos da en esta situación de pandemia, una oportunidad para la gente y para los misioneros de poder crear nuevas situaciones de avanzada y poder mejorar la estructura sanitaria de mejor calidad para toda la población. Entonces, nosotros ideamos esta logística a través de un grupo médico clínico generalista que son internistas y que realmente nacieron en el hospital Madariada, se formaron, son líderes y pueden hacer un triage realmente óptimo en aquellos pacientes que solamente la consulta médica termina en la teleconsulta o que requieran, sí, una asistencia de mayor complejidad. Entonces, ingresaría al hospital de una forma ordenada con un médico de interfaz y facilitadores, como decía Cecilia, dentro del hospital para allanar el camino y que el paciente ingrese al hospital de una forma mucho más ordenada, con un trazo arquitectónico de su tratamiento y diagnóstico mucho más ordenado. Entonces, esto gana en todos, gana el paciente con un acceso rápido, gana el hospital para descomprimir la cantidad de gente y la rapidez, como decía el gobernador, en el acceso y en el trazado de los tratamientos de alta complejidad. Un poco, esa era la presentación logística inicial, ¿no es cierto?, y que también se puede aumentar escalonadamente en otras áreas, que también hacer consultas ordinarias desde el hospital de todos los especialistas, allanan todo lo que es la asistencia médica cotidiana, ¿no es cierto?